Muy buenas a todos, una tarde más os traigo un vídeo comentando alguna noticia de esto que últimamente hago y que la verdad es que me gusta realizarlo. Pero antes de meternos en materia, como siempre me gusta recordaros que si te gusta estar al tanto de laborar, ayudas, pensiones, fiscalidad, etc. No olvides suscribirte a mi canal, absolutamente todos los días tienes vídeos como este comentando alguna noticia, tienes short en los que en vídeos de menos de 60 segundos os comento algún aspecto de interés. Así que ya sabes, antes de irte no te olvides de darle al botón de suscribirse. Y bueno, no me enrollo más y vamos a la noticia que quiero comentaros. Hace unos días hice un vídeo que os dejaré por aquí enlazado en el que os comentaba que el presidente del gobierno prometía, esto que ahora hace mucho en año electoral, construir o poner a disposición de la gente que no pueda permitirse lo que sería comprar un piso o adquirir un piso a precios de mercado, más de 180.000 viviendas. De esas 180.000 viviendas, el presidente del gobierno decía que iba a construir 20.000 en terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa. Pues bien, hoy podemos ver noticias como la que estáis viendo ahora mismo en pantalla, en la que nos dice la mitad de las 20.000 viviendas que el gobierno edificará en terrenos de defensa estarán en Madrid. Si seguimos un poco más abajo, nos dice El Consejo de Ministros estará este martes 9 de mayo el visto bueno al plan para la construcción de 20.000 viviendas públicas en terrenos del Ministerio de Defensa, medida que anuncia Pedro Sánchez, como ya hemos comentado. Y entonces, un poco más abajo, nos dice Según publica el país, serán casi 20.000 viviendas construidas en 36 localidades ubicadas en 14 comunidades diferentes y en las dos ciudades autónomas. De estas viviendas, la gran mayoría de 17.500 estarán ubicadas en terrenos que actualmente no es urbanizable y, por tanto, está pendiente de los trámites necesarios en comunidad autónoma y ayuntamientos. Las recalificaciones de terrenos supondrán un retraso aún mayor en el comienzo de la obra. Como ya os dije cuando comenté en la anterior noticia de las 180.000 viviendas, yo pienso que esto, en la gran mayoría de los casos, se va a quedar en una promesa. Supongo que alguna se construirá, pero no creo que sea algo significativo para nada y que, por supuesto, no va a hacer que el precio de la vivienda de forma general baje ni va a ser algo significativo para la mayoría de nosotros. Y es que con cosas como esta ya se está viendo, porque si dice que el terreno en el que supuestamente se va a construir en gran parte no es urbanizable, pues ya nos está dejando claro que no va a construirse ni mañana, ni pasado, ni al otro. Porque siempre que se tienen que poner de acuerdo lo que sería el gobierno central, comunidad de autónomas y ayuntamientos, y cada uno de ellos seguramente de partidos políticos diferentes, pues ya nos deja claro que esto va para largo. Y luego también hay que tener en cuenta otra cosa, terreno no urbanizable. Si es terreno no urbanizable, pues ya también tenemos claro que precisamente en el centro de las ciudades no se van a construir si se construyen estas viviendas. Pero es que encima, si nos vamos un poco más abajo, dice, de las 20.000 viviendas para alquiler social, más de la mitad se construirán en Madrid. Serán 10.700 viviendas que se suman a las que forman parte de la Operación Campamento, un proyecto urbanístico en los terrenos del Ministerio de Defensa, en el suroeste de la capital. Es decir, si ya 20.000 viviendas para lo que un país como España no simboliza prácticamente nada, si encima de esas 20.000 viviendas, 10.700 están en Madrid, pues 10.000 para el resto del país, pues es prácticamente nada. Es decir, que sí, ok, pues les hagan el rédito político, si les hagan algún rédito político, pero que vaya a ser algo significativo para ti que estás viendo este vídeo, para mí o para cualquier persona que necesite una vivienda, pues ya se está viendo que no. Y luego por último, encima si eres del País Vasco, Navarra o Baleares, pues que sepas que no se va a construir nada, ni una sola vivienda. De estas 20.000 en tu comunidad autónoma se van a construir cero. Y ya está, básicamente esto es lo que te quería comentar. Como siempre, me gustaría saber tu opinión, que me la dejas aquí abajo en comentarios. Contesto absolutamente todo. También, si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar un me gusta y de compartirlo con cualquier persona que creas que también le puede resultar interesante esta información. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Y si te gusta el contenido que creo, pues te agradecería que valores pinchar en el botón de unirse al canal. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.